Música A ver Isa, tampoco te enfades, te he dicho solamente que repite el modelo del otro día en la peña Oye, hace el favor, hace el favor de no interrumpir porque nos está anunciando Vamos a ver, tenemos un armario limitado Yo claro que repito ropa, pero de hecho es que está perfectamente documentado Bueno, si te queda muy bien Sí, sí, yo no lo dudo, pero que en cualquier caso es habitual, ¿no? Pues nada, media hora llevan estos dos, bueno, Carlos Pérez Jiménez un poco menos Con el Puchimbol y Marina Pina, bienvenida, buenos días Buenos días No dice nada porque es una reina de la discreción y no ha querido todavía meterse en faena No, no, no quiero decir nada malo, pero las únicas que no repiten ropa son las que se la prestan para el fotocall y no pagan Efectivamente, efectivamente Estoy totalmente de acuerdo Y ve a Miranda que le ha provocado un ataque de tos, toda esta hostilidad por parte de los compañeros Últimamente tengo alerje a todo, a las revistas, a ciertos personajes, a todo Bueno, ahora nos haces una lista por lo menos de tres, a mí que me gustan mucho las enumeraciones Y que me gustan mucho las apuestas, y os voy a hacer apostar, por cierto O sea, que tú no tienes estilista como Ada Colau, ¿no? No, aquí en el radio somos nuestros propios estilistas A mí es que en la noche me dijeron que Ada Colau tiene estilista Que se nota mucho en mi caso, ¿verdad? Que hiciste un curso de CC, ¿no? Sí, de CC, de peluquería Bueno, a Dani Carandilla y a Carlos Pérez Jimeno ya los han escuchado Ya saben que son revoltosos y que los viernes especialmente Por eso he traído a parte del equipo de la otra crónica Para que por favor medie y haya cierto equilibrio en lo que a sensatez se refiere Yo ya les avanzo que vamos a estar con todos ustedes hasta las 12 en punto Que es viernes, que toca hablar de ocio a partir de las 11 Concretamente va a estar con nosotros además, pues el equipo habitual Encarna Jiménez, que además hoy nos va a llevar al Museo del ABC Para hablarnos de esa exposición sobre el origen del TVO en España Buenísima Tien años, sí, efectivamente He estado echando un vistazo a lo que se ha publicado Y tiene una pinta, la verdad es que es que magnífica ¿Qué cómics leías tú, Carlos? Porque además nosotros somos... El Capitán Trueno El Capitán Trueno El blanco y negro no era un que veo Blanco y negro, en blanco y negro No, no, en blanco y negro no Mirado, Carlos, que ya sabes que... Dime qué cómic leíste, sabré qué edad tienes Sí Bueno, pero de fin Vosotras ya sois más... Yo, por ejemplo, recuerdo que leía Esther Los... Yo no sé si vosotros... ¿Cuál era? Jo, soy de la marinera Había un cómic que se llamaba Esther Que además luego se ha intentado reeditar Pero no con tanto éxito No de acuerdo Y que era... ¿Sabes qué pasa? Que como en mi casa hemos vivido del quiosco de prensa Claro Mi padre tenía un quiosco Entonces yo ojeaba todo eso gratis Y él también leía el tebeo, ¿eh? Leer y leer muchos tebeos Claro Y pulgarcito Ahora estoy conversando que los cogía, los leía y luego los dejaba Pero bueno, tampoco... Ibañez Yo era de Ibañez a tope porque mi hermano, que es mayor que yo Pues se compraba los Superhumor, acordaos Que siempre venía, pues, Carpanta, Zipi Zape, Mortadero y Filemón Mis favoritos siempre fueron Zipi Zape Zipi Zape, fíjate Y Carpanta también O Pepe Gotera y Otilio, no sé Pues nos va a hablar de eso, encarna La abuelita Paz Allanta hablará de teatro arconada, como no Va a hablar de cine Hay además un montón de estrenos Algunos de ellos de los que me gustan a mí Películas relacionadas con el terror Y es que estamos en la semana Y luego va a venir Juama a intentar analizar Juama Rodríguez, qué pasa en el Real Madrid Vosotros además que la mayoría sois merengones Pues me imagino que tenéis ahí el corazón en un puño por lo que pueda pasar Bueno, yo tengo unos nervios horrorosos Cuando hay que empezar a hablar de crisis No duerme, no duerme Nada No duerme Bueno, pero toca hablar de Crónica Rosa Llevamos ya casi 16 minutos de esta hora Y no hemos empezado con los temas que Bueno, porque Rosana Perdona, porque han terminado Porque Rosana no, vamos Ahí es verdad Tenéis absolutamente toda la razón Siempre nos pisan la hora, pero bueno Sí, pero es que a Dani le gusta mucho meterse con Rosana Y delante de mí no se te ocurra Quiero que os mojéis Tienes que poner el reloj de la Guardia Civil, por cierto Ah, pues mira, ya aprovecho Y Carlos, apunta el número Dime 902-182-192 O la página web Publi.com 902-182-192 O publipunto.com ¿Por qué les estoy dando este teléfono? Pues porque es el número al que pueden llamar Si quieren ustedes hacerse con este reloj Homenaje a la Guardia Civil Que tenemos aquí en exclusiva en el radio Es el reloj cronógrafo de alta precisión Que tiene además en su parte trasera El lema de la Guardia Civil De este cuerpo de élite El honor es mi divisa Ya saben además que es un reloj Que tiene caja y brazalete de acero resistente Que tiene un tratamiento exclusivo IPB mate antirreflejos Y por supuesto lo importante Que es sumergible Hasta 100 metros Y se llaman ahora Y viene con otra correa Dos correas Dos Y luego tiene la correa de cuero Para que da Rosana cuando se lo regales Estupendo Hombre, yo lo creo Sí, lo ha pedido, es verdad Ya, ya Está detrás de hacerse con este reloj De la Guardia Civil Pues publipunto.com Para todos ustedes Os decía que quiero Quiero que os mojéis En lo que puede que pase esta tarde En Sálvame Ya, Marina Yo soy muy habitual De las apuestas Aquí En esta mesa de la Crónica Rosa Yo salgo de aquí Y no juego absolutamente a nada Ni al parchís Uy Ahora vas a levantar Faltos testimonios No juego A nada O sea, soy poco Los únicos que vamos al bingo Somos Paloma Barrientos y yo A ver, algún solitario Yo no he ido en mi vida Yo no he ido en mi vida al bingo Nunca Ni siquiera al bingo aquel de Bueno, Marina Vosotros estuviste Nosotras fuimos al bingo de Alberto Isla Y os preparó un cóctel Y nos preparó un cóctel Las Vegas Pero no ganamos nada, ¿eh? Pues sería el único cóctel que preparó Pero no hizo más Y fueron tres Es que fue mucho esfuerzo Fueron tres Un mismo día Sí, sí Y ya nunca más volvió al cursillo De los cócteles Pues mira, hablando de Alberto Isla Ayer en el programa Caza Mariposas Apuntaba la posibilidad de que sea A ver, vígamo no puede ser Porque no está casado Pero que esté compartiendo a Chabelita Con otra joven sevillana Con la que convive Pero bueno, ¿y qué le ven a este chico? Bueno Porque si dices Bueno, es que es una bote Pues dices Oye, ¿lo puedes entender? Pero madre mía de mi vida Yo no he visto nada más vulgar No sé, como Dani es el especialista Yo soy el especialista Y a ver, yo siempre lo he dicho aquí Tiene un tatuaje Él Es verdad, lo mostró Y pone vicio En ese tatuaje Con v Ah, pues les debe poner A la altura de A la altura de Debajo del ombligo ¿No? Debajo del ombligo Sí, lo que viene siendo el falpudo En lugar de poner bienvenidos ¿Cómo estáis hoy? Madre mía Hoy me va a costar controlar Oye ¿Es así? Sí, lo mostró Con el torito En una entrevista ¿Verdad? En primera línea Y yo siempre os he dicho Que iba a volver Chabelita Con Alberto Isla Por una razón Y era esa ¿El tatuaje? ¿O el monedero? A ver si tampoco voy a... Bueno, pero es que lo que están comentando Es que esta relación es absolutamente ficticia Que lo que han hecho es ponerse otra vez en contacto Que están intentando sacar alguna exclusiva adelante Y que se han dado cuenta De que como pareja Venden más que como es pareja Yo en una cena Es que como es pareja Ya me he contado lo que nos puede interesar Es ese... Chabelita Es ese... Los últimos stories Es poniéndose extensiones Ya Por cierto Que va de peluquería en peluquería gratis Si te das cuenta Pero gratis Esta es otra Ya no es Lorena Morlote Es otra Bueno Pero ¿Repite ropa o no repite ropa, Chabelita? Sí No lo sé Sí, se repite ropa Chabelita tienes que ver Semana Sí, podría ser Es verdad esto, Dani ¿Es posible que todo sea un montaje de la pareja o de lo que sea esto? Yo en una cena que estuve con ella Y todavía no había roto por octava vez con Alejandro Pero volvieron luego, no sé qué Yo le pregunté ¿En la cama quién funciona mejor, Alejandro o Alberto? ¿Eso es para una entrevista? No, no, para una cena normal Vale Me cuadra más Y me dijo No tiene nada que ver Lo que me da Alberto Con Alejandro Ya está ahí Qué falta de intimidad, ¿verdad? Hombre, son conversaciones normales Ya, bueno, también Pues no sé Conversaciones normales Sobre todo con gente que no es amiga tuya Efectivamente Pero como esta niña no se corta un pelo Y con un periodista, Dani Que sabe que estás colaborando en un programa Que estás trabajando en una revista Bueno, pero con el ejemplo que tienen en casa, ¿no? Sí Entre el hermano, la madre Para ellos era todo muy normal, ¿no? Y esa hermana En fin, bueno, pues se verá De momento a 10 minutos A las puertas de 10 minutos No han llamado, ¿no? Me imagino Para concertar una exclusiva ¿Pero en 10 minutos también peináis? Peinamos y maquillamos ¿Ah? Sí ¿Hacen el gente con estilo? Que además tiene personajes ilustres en su... Sí, ya veréis, ya veréis Nos está avanzando Dani uno No, no, no No se puede contar, ¿no? No se puede contar Pero no es del mundo del espectáculo Es de otro espectáculo Los espectáculos que se hacen en... En otro cote, ¿no? En otro cote En el Senado, en el Congreso En determinados... En las asambleas regionales, etcétera Bueno, pues estaremos... Estaremos pendientes, lo veremos Bueno, lo que os quería pedir Es que os pronunciéis Respecto a lo que puede que decida la cúpula esta tarde Ya saben los oyentes Y si no, pues les refrescamos la memoria Llevamos una semana y un poquito más Decidiendo, sí, decidiendo nosotros, no Entre los responsables de Sálvame Y los colaboradores ¿Quién debe abandonar el programa? Sí, Terelu Campos o Lidia Lozano En una historia que empezó siendo prácticamente inocente Pero que se ha convertido, pues, en una cuestión nacional Y entiéndanme ustedes la ironía Que puede afectar este asunto Durante todos estos días hemos asistido además A un casi linchamiento público Ya no solo de las afectadas Sino de todos los colaboradores Allí se han reído los unos de los otros Y se han hecho sufrir los unos a los otros La última hora es que ayer, por ejemplo, Terelu decía Que ella había sido muy rentable para el programa Y es verdad que faltarle la razón Pues no, no le falta Y yo apuntaba una posibilidad Y es que si hubiese esperado emitir El programa de Bertín Osborne Con Teresa Campos Para tomar una decisión Porque si no hubiera quedado un poco complicado Hubiera quedado, pero hubiera quedado extraño, ¿no? Que se hubiera hecho por la noche La emisión de un espacio en el que no se habla de un asunto Y horas antes hubieran despedido a Terelu Entonces yo creo que tenían que esperar Para anunciar esa decisión ¿Pero tú crees que van a despedir a alguien? No, no van a despedir a nadie Hagan apuestas Yo digo que no Yo tampoco Es un teatrillo que se han montado Y les han funcionado Ya está, les han funcionado Y han subido a la audiencia Que les ha venido bien Hoy dirás que como han trabajado esta semana mucho Las dos Desde que se las dio el aviso Que van a seguir Además sería un tres por dos Ni percor O sea, directamente se tendrían que cagar a Terelu A Lidia Lozano Y a Paz Padilla Que ha puesto su cargo a disposición de la empresa Ya Entonces en ese sentido Bueno, entonces Carlos Pérez Jiménez No dice no hay despidos Lo he dicho desde un primer momento Marina No hay despidos Dani dice que tampoco Y Bea Miranda No Tampoco Yo creo que es un paripé total Sí, no vamos a ver a ninguno de los dos Bueno, pues yo He votado hace un ratito con Rosana Y he dicho que efectivamente Que tampoco iba a haber despidos Que esto se convertía en un paripé Bueno, pues esperaremos hasta tarde Y por supuesto les daremos el resultado Tanto de nuestra apuesta Como de lo que suceda Vamos a hacer una pausa Vamos a hacer una recomendación además Y es que si tienen ustedes algún familiar Con problemas de salud En el oído Esto significa que no oigan Están del todo bien O que estén empezando a darse cuenta De que ponen la televisión muy alta También ayer lo recordaba yo Esos chavales ahora de 15, 16 años Que siempre llevan los cascos puestos Con unos volúmenes altísimos Bueno, pues ahora en Gaes Nos van a ayudar precisamente A identificar si tenemos algún problema Relacionado con la audición Y además es que ahora están celebrando Desde ayer Sus días de oro Son los días dorados de la audición en Gaes Que suponen una ocasión perfecta Para acercarnos a uno de sus establecimientos Y beneficiarnos de descuentos De hasta el 40% En una serie de audífonos seleccionados 40% Ha oído bien Y si no lo ha oído Lo que tiene que hacer es acercarse a Gaes Pidiendo cita previa en el 983-5707 983-5707 Recuerdo la fecha Del 2 al 10 de noviembre Es la mañana de Federico 10.31 Seguimos en la crónica rosa En la que hoy nos acompañan Beatriz Miranda Marina Pina De la otra crónica del mundo Y también están Carlos Pérez Jimeno Y Daniel Presente Y Garande Habíamos dejado el tema de Sálvame De lo que puede ocurrir Pero a micrófono cerrado Ya saben además Que a nosotros nos gusta mucho La claridad en ese sentido No solemos ocultarles Lo que se habla en esta mesa Cuando no nos están escuchando Estábamos intentando averiguar Quién puede estar detrás De las siglas AML Las tres letras que ayer Pronunciaba Mila Jiménez Durante la emisión de Sálvame Y acusaba a esta persona De haber cometido varios casos de abuso Ya, pero volvemos a lo mismo Sí, lo de siempre A ver Si tienes las siglas No las lances No, di el nombre Y ya está Si eres tan valiente Para decirle una sigla Pues mira que Mila es valiente Esto es como lo de El único nombre que han dado Es una muerta Y mi novio me ha pegado No, perdone Usted va a una comisaría Denuncia Y punto Interpone una denuncia Por acoso Lo de Mila ayer Pues mira Pues no, Mila Di los nombres Tan valiente que eres Pues di los nombres No, no, pero mucho peor Que el único nombre que ha dado Es en Carna Sánchez Que está muerta Sí Eso es otro Es un grupo de actrices Que también están Vengan a denunciar productores Pero no dan ni un nombre Ni un apellido Yo creo que En algunos casos Será cierto Y es tristísimo Por supuesto Pero yo creo que también Hay afán de protagonismo Por algún sitio Soy la primera feminista En ese terreno O sea Pero sí que yo creo Que hay alguna Que le está aprovechando esto Para relanzar su carrera Pero también es verdad Que compras lo que vendes Es decir Si entras a Laro Tú sabes A lo que te expones Y a lo que te arriesgas Hemos intentado Hacer una diferenciación A lo largo de esta semana Porque es verdad Que se ha hablado mucho Del tema Desde que salió Con Harvey Weinstein Ya hace casi un mes Y esto se extendió Como la pólvora En Estados Unidos Hasta ayer Que Kevin Spacey Era acusado Ya no solo por dos actores Cuando era joven Sino de todo Creo que hay Dos docenas Resulta que en el set De House of Car A ocho más Era lo habitual Efectivamente Ahora acosa a todo el mundo Que además yo digo Pero como el equipo de producción Sabiendo que este hombre Tiene Lo de la mano larga No me gusta Porque Porque no define bien Lo que ocurre realmente ¿No? Porque estábamos hablando De algo muy preocupante Pues Como no le ponían Una chica Que le llevasen El coche de producción De aquí para allá Porque por lo visto Se dedicaba A meter mano Absolutamente A todos los que tenía cerca Ya digo Doce personas al menos Dicen que Kevin Spacey Les habría acosado En algún momento De solo el rodaje De House of Cards Que es una serie Que se estrenó Pues si no recuerdo mal Hace seis o siete años O sea que esa carrera De Kevin Spacey Puede estar trufadita De este tipo De acusaciones Que como decimos No se han llegado A No se han llegado Ni a confirmar Porque nadie Ha denunciado Pero Alastin Hoffman también A Alastin Hoffman Efectivamente Lo que quiero decir Es que Sí Alastin Hoffman Que le preguntó Una que quería De desayuno En el camerino Y bueno Es que es una guarrería Pero dijo que quería Huevos revueltos Y una parte Del aparato reproductor Femenino Hervido Pasado por agua ¿Verdad? Ah mira Algo así Muy fino Alastin Hoffman también Como no reímos En la redacción ayer Con eso Con esa frase Ocurrente es Desde luego En principio Es verdad lo que dice Dani Que hay Bueno pues hay mujeres Que O lo que contaba Rafa Mora ¿Mujeres o hombres? O hombres Lo que decía Rafa Mora Yo sé a lo que iba Iba a hacer un casting Y sé que yo estoy aquí Por mi físico Pero hay un momento En el que se traspasa Una frontera Y es el momento En el que tú haces algo Que te incomoda ¿No? Ahí Yo creo que es donde Debemos establecer la raya Lo que es curioso Es que todos los hombres Que han denunciado acoso Bueno ¿El de Rafa Mora Era por una mujer O por un hombre? No Pero claro Todos han denunciado acoso De hombre José Coronado Nacho Vidal Este último caso Del que hablamos Acosadoras mujeres Como Demi Moore En esa famosa película De los años 2000 O finales de los 90 Tiene que existir Lo que recordaba Mariana Sánchez Claro En Carna Sánchez Ah bueno En Carna Sánchez Pero Mujer a hombre Estamos hablando Me gustará El próximo martes Preguntarle a Carmen Jara Porque Carmen Jara Vivió toda aquella época En primerísima línea Y podrá decirnos Si es cierto La verdad es que es discreta Y seguramente no quiera mojarse Pero ayer en Carna O sea Ayer Mila acusó en Carna De haberle hundido Su carrera profesional Dijo que por su culpa Y por culpa de esos acosos Se le quedó sin trabajo Yo no sé la historia de Mila Y en Carna No la sé Pero A ver Si haces memoria Yo me acuerdo Que le ha regalado un coche Un piso Yo todo eso lo he escuchado Vamos Y lo he visto en televisión O sea que Tú has accedido Sí Te han forzado de otra manera Por lo menos No ha rechazado Determinados regalos Que Mila haya hecho Lo que ella ha querido A mí me parece muy bien No, no Ahí no te puedes meter Cada uno que haga lo que quiera Pero yo eso lo he escuchado Que le regaló un coche Y le regaló un piso Y todo eso Yo lo del piso No lo recuerdo Lo del coche sí Pero si a ti te ha llegado El punto que alguien Te ha regalado un coche Es porque previamente Creo yo Pienso Se han dado otras situaciones Sí Sí, claro Nadie llega, te saluda Y te dice Toma aquí un coche Bueno, y si hay alguien Tan generoso Pues no Pero esto no me ha regalado un coche Y existe la posibilidad De que te regalen Fíjate los abrazos Que nos hemos dado A lo mejor Incluso Si no hay nada Y te regalan un coche Puedes pensar Uy, quieren algo de mí ¿No? Claro Claro Y luego tú eres libre Para aceptar un coche O un bolso O un collar O lo que sea O no ha aceptado devolverlo Sí, sí O una cena Una simple cena No sé si este tema Mañana aparecerá tratado De alguna manera Sí, llevamos una especial Bueno, yo creo que a este paso Vamos a tener que hacer Una sección fija de acosos Todas las semanas ¿No? Pero de momento Llevamos una especial muy completa Y además ese es el problema Que empecemos a frivolizar Sobre el asunto ¿Verdad? Ya 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 hemos conociendo El humor español En este sentido Todavía más ¿Cómo lo vais a enfocar? Porque parece que está ya Prácticamente todo trillado ¿O todavía nos vamos a sorprender? Bueno, en algún caso Nuevo saldrá Porque además De aquí al cierre Que quedan muchas horas Pues probablemente Saldrán 10 o 12 más No quiero frivolizar Pero es así Vamos contando Entonces vamos a desgranar Un poco Cómo ha empezado esto Un repaso de los acontecimientos Que nos hacen Desde Los Ángeles Nuestro corresponsal allí Que ha hablado con productores Muy interesante En esa lista además Están algunas de las Llamadas musas De la transición Muchas de las cuales Hacían películas Absolutamente de destape Pero vamos a ver Si tú hacías una película De destape Como en el caso De Agatha Liss Me imagino que Dirían Desnúdate que quiero ver Qué cuerpo tienes Que ahora no vas a hacer El tema del destape Y vas a tener Los michelines Como Como Dani Por ejemplo O como Kiko Rivera Pre Balón gástrico Oye Está funcionando Hay que reconocer Que Kiko Rivera Está más Pero que por lo visto Tiene como un botón El balón gástrico Entonces tú te lo puedes Hhinchar y deshinchar Así Que va por dentro Como un pedo globo Sí Efectivamente A demanda Sí, sí Depende de lo que quieras Comer ese día Igual le dice a su mujer Ahí, inflame el balón Desinflamelo Me gusta mucho Yo no sé Lo de la deslealtad No sé si estáis Siguiendo su Supuesta deslealtad Ahora lo llaman así A los cuernos Ya En determinados programas Yo he visto unas imágenes De subiendo a un A una vivienda En la República Dominicana Un hotel Un hotel Con Unas cabañas que hay Que las alquilan por horas Y tú vas No era cabañas Era un edificio Bueno, se llaman cabañas allí Ah Carlos Pues yo no lo recuerdo Tú vas Lo pagas por horas Y Ah Ya Haciendo lo que tú quieras Ya, ya, ya Te peinas Haces muchas cosas Entonces podemos entender Que todos los rumores Que se están produciendo Sobre esa Supuesta deslealtad Son ciertos Tú entras Porque Irene Su mujer De momento No ha dicho ni media Le ha acogido en casa Con toda la naturalidad del mundo Bueno, pero hubo ahí un Sí Realmente hubo un amago de separación Hubo una bronca Hombre, igual ella le dice Te he dicho que hagas lo que quieras Pero que no te pillen, ¿no? Sí Que haya ese pacto Que igual tienen un acuerdo No lo sé Pero hay muchas parejas Que tienen un acuerdo Y yo creo que dentro de poco a ella La veremos en un fotocall Hablando del tema Del tema, además, concretamente Sí, claro Porque el tema tiene Y que ponéis el polígrafo de Conchita En el fotocall Para ver si está mintiendo Estaréis todos mirando Si mira el infinito Si mira con el ojo izquierdo Tipo CSI, ¿no? Ya tenéis que tener ese detector De la mentira programado Los que os encargáis A ella le van a llamar Para alguna Para ser imagen de algo Me imagino Claro, sí Pero de la alcachofa ahora mismo, ¿no? Ella está embarazada De la alcachofa, ¿no? De la alcachofa ya lo ha hecho Y está previsto Que el tema estrella sea eso La deslealtad La deslealtad Pues hazme un favor, Dani Pregúntale la diferencia Entre deslealtad Y cuernos Mondos y lirandos No, pero yo El otro día Pero es diferente, ¿eh? Isabel II Siempre decía que ella quería Un marido leal No fiel, no fiel Claro, no, sí Pero el otro día Nos lo explicaba Arturo Fernández Arturo Fernández, sí, sí, efectivamente Nos lo explicaba su mujer Vamos, Carmen Vamos, su novia Que nos lo decía Su novia desde hace más de 30 años 37 Él ya dice 37 Él dice 30 Bueno Pero ella es lo que decía Infiel Sí me ha sido Pero no desleal Claro Ahí Y lo decía con una cara de enamorada Sí La verdad es que fue un Lo dijeron los dos Si lo has leído Libertad Digital Sí Él dijo Bueno Lo que no ha habido nunca Es una falta de lealtad Que es una manera de salir Muy por la puerta grande Desde luego Y he sido infiel por mi trabajo Y las caras de Carmen Es que llorabas Sí, sí Acuérdate Si tú también estabas Sí Pero ella estaba más pendiente De los postres Las caras de Carmen Lo que comió Hombre Fue el primer día Fue el primer día que fue Y lo que comió esta mujer Si enicio no comes Es que no Es que no estás bien de la cabeza Efectivamente Claro que sí Como me decía Coge el plato de buñuelo Venga a comer Carmen demostró Una gran admiración hacia él Totalmente Yo veía una mujer devota Estaba mirándole con una cara De devoción absoluta Y la verdad es que Y que Pinton tiene los dos Hay parejas que funcionan De esa manera Sí, sí Y luego lo dice mucho Federico Cuando habla de los reyes de España Esa devoción que algunas mujeres Necesitan sentir hacia sus señores Hacia sus parejas Hablando de los reyes de España Antes de dar paso a la siguiente publicidad Bueno, ha sido una semana de cumpleaños Hemos tenido el cumpleaños de Eleonor Con esa publicación sorpresa De la fotografía de la niña El día del desfile O no Habrá que averiguar Si hay un Photoshop detrás Como apuntaban algunos oyentes Y recuerdas que ayer Estábamos hablando de la reina emérita Que se le ve poco Pues fíjate Ayer he recibido una invitación Para el Teatro Real Sí Que lo patrocina BMW Y es un premio de pintura Y después Un concierto Y los premios Los da Los otorga La reina de Sofía ¿Por qué no estaba ayer la reina Leticia En el Teatro Real? Pues yo te lo cuento Se le esperaba Se le esperaba Se le esperaba Se le esperaba a los dos Se le esperaba a los dos Pero se decidió que no iban Por todo lo que estaba pasando Sí, nosotros llevamos un tema Hoy en la otra crónica En la web Hablando precisamente Que ha sido su octubre Más complicado Que han cancelado la agenda Dos semanas Es la primera vez Que los reyes No tienen actos dos semanas Lo de ayer no estaba la agenda No, no en la de Casa Real Es verdad que no estaba programada Y hubo un momento Que se pensaba Que ella iba a ir En representación ¿Cómo ha hecho? Al título privado Al título privado Bueno, pero es verdad que Ayer a las cinco y media de la tarde Es lo que me decían a mí Eso no existe, Dani El título privado La reina no puede ir a ninguna parte Teniendo un palco, además Además ¿Y que se va a ir al patio de butacas? No, pero bueno A mí me consta que en una época Que no había buenas relaciones Con el Ministerio de Cultura Aparecieron una vez En el Teatro Real De sorpresa Aunque había seguridad Que lo sabía Y el palco estaba preparado Porque si van a título oficial Tenía que ir En el que en ese momento Era el Ministro de Cultura Que ahora está en París Viviendo con su mujer Pero ahora sí que hay buenas relaciones Con Íñigo Méndez de Vigo No sé Si en este caso Quería ir a título privado Para que no apareciera en agenda Ellos fueron Al Real A un concierto De Rod Stewart Sí Y no estaban en el palco Porque yo estuve Y les estuvimos haciendo fotos Y estaban en una platea En cualquier caso Es verdad que Han reducido Ah bueno, que estábamos juntos Han reducido las actividades Con motivo de todo lo que está ocurriendo Sin embargo Han ganado Están Con unos niveles de popularidad Altísimos Que es lo que contamos hoy En la página web Porque pese a que ha sido el octubre Probablemente más inactivo A nivel público Sí No a nivel privado Que están pendientes de Cataluña Por supuesto Es cuando más se han acercado Al pueblo Sí, de hecho Solo han salido Para los principios de Asturias Que es Los premios Princesa de Asturias Que es verdad Que es una de esas citas Ya absolutamente obligadas En las que Se ha preparado todo Con meses de antelación Y no podían rechazarlo Y además me parece Que estuvo genial el rey En su discurso Fue uno de esos momentos En los que Le pararon Le interrumpieron Varias veces Con ovaciones Con ovaciones ¿Verdad? Sí, sí Bueno, pues vamos a hacer Otra pausa Y les voy a recomendar Que escuchen atentamente Los consejos Que nos trae El profesor Martín Vázquez Sobre movial Porque hoy ya Concretamente No sé ahora mismo Cuando habéis venido vosotros Si estaba lloviendo O lloviznando Cuando yo he salido De casa de madrugada Estaban cayendo unas gotas Pero siempre dicen Que la humedad No es demasiado buena Para determinadas partes Del cuerpo Para las articulaciones Así que Prueben con movial Profesor Martín Vázquez Buenos días Hola, buenas tardes Nos quedan nueve minutos Y no hemos hablado Absolutamente de ningún tema ¿Os dais cuenta? No hemos rematado Prácticamente nada Ahora me contaré Lo del SICAP Pero quiero más temas De la otra crónica En el suplemento de mañana Hablando de la cosa Hay un tema Que es uno de mis favoritos Aunque va a quedar fatal Cuando lo cuente Es lo del psiquiatra De la JET sevillana Que ha estado de juicios Estos días Javier Criado Javier Criado Y bueno El tío ha pasado ahí Y ha declarado Como que es que Sus pacientes Tienen afán de protagonismo Que tienen una sed De venganza Contra él Que ha habido Un complote entre ellas Cuando no se conocían Entre ellas Bueno Unas locuras tremegundas Llevamos una historia muy buena Pero yo pensaba Que ese caso Se había sobreseído No Hubo un juicio esta semana Y llevamos una historia Bueno Beatriz ha hablado Con los abogados De las dos partes Sí Han prescrito casi todos los casos Porque este hombre Lleva tratando Vamos Con la consulta abierta Que mantiene abierta Mantiene abierta la consulta Sí Y siguen yendo pacientes Me imagino Porque si no No la mantendría abierta No sé No tengo ni idea Porque vamos Lo que pasa que es verdad Que es un hombre Muy bien relacionado en Sevilla Con columna en periódicos Cuyo nombre no quiero decir Y es muy protegido Por la cofradía De Semana Santa En la que participa Por mucha gente De la alta sociedad sevillana Entonces Hay muchísima gente Que no da crédito Bueno es más Sigue con su mujer Y tal Y luego el tío Pues tiene 67 años Y tal Y bueno En efecto Como han prescrito Casi todos de esos casos Menos uno Que es el más reciente Y no es por abuso sexual Pero bueno El nega Nega la mayor Vamos Es increíble Es increíble esa historia Es como uno de los primeros casos De acoso De los que Y que se hizo público Gracias a esa carta ¿Verdad? De Matilde Solís De Matilde Solís Que revolvió Los cimientos De la sociedad sevillana Muchas cosas yo creo De Matilde Solís Bueno es que prácticamente Explica por qué intentó Suicidarse en aquella época Que por cierto Ha cambiado absolutamente Su vida Ahora es una mujer Feliz Si se puede utilizar Esa palabra Para que vive Tengo entendido Que tiene su Hombre Ella debe tener Sus secuelas Sí Lógicamente Sí Pero fue muy valiente Cuando salió con esto Ella no ha vuelto a hablar del tema Aparte de esa carta Que publicó en Facebook Pero está hablando con los abogados De la defensa de esta demandante Y está echando una mano en la sombra Pero no quiere hablar con la prensa No ha querido hablar en ningún momento Es cierto No ha querido Educadísimamente Ha denegado cualquier intento De acercamiento Yo creo que con la carta Quiso dejarlo todo También llevamos Como va Sabéis que el duque de Segorbe Se enfrentó a su sobrina A la actual duquesa de Medina Celi Por los títulos Y se están ahí Pegando y matando En los tribunales De manera muy discreta Entre ellos El duque de Segorbe Reclamaba aquel condado De San Martín de Hoyos Que según Luis Medina Era suyo Y luego era mentira Que era suyo Y nadie se lo había otorgado Ese título Y ahora ese título Lo tiene su prima La actual duquesa de Medina Celi Entonces contamos Quién va a ganar Al final los 30 títulos Que se están luchando En la justicia Si el duque de Segorbe O la duquesa de Medina Celi ¿Lo puede partir 15-15? O incluso 10-15 Hombre El problema es cuando tu tío Aprovecha que se ha muerto tu padre El heredero Para intentar Cogerte los nuevos títulos Es un poco feo Será una competición Tipo a ver si supero A la duquesa de algo Acumulo Acumulo títulos No sé si lleváis algo relacionado Con la noticia estrella Que contabais el pasado sábado Esa relación No sabemos si ya no relación Sigue, sigue Esa relación sigue Sigue, esa relación sigue Esa relación sigue adelante ¿Verdad? Tú lo sabes Mejor que nosotros A pesar de lo que Bailan juntos en casa Bailan juntos Y van juntos a fiestas Hacía tiempo que no bailaban Pegados ¿Por qué lo de Hola? Que no he tenido la oportunidad De hablar con vosotras ¿A qué se debe? Bueno Que Hola dijese Que la visibilidad Hola adelantó su tirada Como yo no sé qué día Imprimisteis las revistas A ver Hola Pero fue por el día uno Porque tienen posibilidades Y fue el domingo El domingo cerraron Claro El problema fue que se encontraron Con esto el sábado La exclusiva de la otra crónica Entonces pues el domingo Tenían que meter una página De relleno Para la publicación del martes Hola cerró el domingo ¿Y qué novedades tenemos? Pues yo creo que siguen juntos y felices Pese a que haya dicho Hola que se ha enfriado la relación Yo lo que creo Es que obviamente Hay una parte interesada En que esta historia Se conozca Quizás está más enamorada Una parte que la otra ¿No? Exacto Pero no es lo que La otra parte A ver Y creo además Que la parte más enamorada Es la distinta A la que Incursiva Todo el mundo piensa Me da la sensación Pero a él no le ha importado Salir en los papeles Y esta relación No, no Es que creo que era él El que quería que la relación Saliese a la luz Yo creo que era ella Fíjate Yo creo que era ella Que era ella Me da a mí la sensación Ah no Me he dicho los nombres No habéis dicho los nombres Isabel Sartorio Sí, he dicho yo Sartorio César Alieta Sí, sí, sí Lo he dicho antes Ah, no, no te he oído Creo, vamos Cuando he preguntado Por el tema Por cierto, nuestra compañera Que en un momento Sigue muy celosa Sí De esa relación Fíjate Bueno, pues Hombre, es que Me vais a permitir mi opinión Pero vamos No tiene mucho que hacer Efectivamente Bueno Y vosotros Nada Ahora mismo Si eso ya está Montado y organizado Y vosotros os vais al SICAP Carlos Pérez Jiménez Pero nos vamos dentro De un par de semanas Entonces, ¿por qué estás ahora Sacando el billete? Ya me había hecho yo ilusiones Que me lleváis Porque hay que hacerlo Con un poquito de antelación Tú no te organizas un poco Cuando vas de bien No, a mí me decís Ven Y yo lo dejo todo Yo te he dicho Que si te quieres venir Dejas a los niños con tu marido Y te vienes el fin de semana Con nosotros Y con el servicio Que deberías A montar a caballo Porque tienes servicio Pero vamos todos Pilar Llámame Pilar Carlos, llámame como te dé la gana ¿Has visto por qué hoy no eres copresentador? Hoy mencionador Vaya Busca al mismo Bueno, en cualquier caso No estuvisteis ayer En lo del Zapataki Me imagino que era una celebración No, es que yo estuve En una cosa solidaria De barberos Y los relojes oris Contra las enfermedades De los hombres Y te ha repasado la barba además ¿No? Ah, mira A lo de Mopember ¿Te refieres a las enfermedades De la próstata? Sí, otras Muchas Una iniciativa Nombre Una iniciativa Que se llama November Que hay muchas enfermedades Lo de los mostachos Que os dejáis los bigotes Durante este mes Y que veo que en tu caso No es verdad Pero bueno Y Carlos Tampoco Pero ahora yo creo Que se ha juntado con moda Porque ahora se vuelven A llevar los bigotes No solo es por lo de Mopember Desde la gente peña En Narcos Todos quieren Todas queremos hombres con bigote ¿Eso es el tema De belleza de mañana? Pues no sé Pero la gente peña Vamos Estamos todas enamoradas En la redacción En la redacción De ese hombre Sí El agente peña Queremos conocerte Ah, yo le conocí Sí, es maravilloso En una historia de Loeve De Loeve Ah, claro Pareció demasiado simpático Contigo No, conmigo Y con Paloma Barrientos Que también estaba Vale No, no, era por aclarar No, no, pero bueno Y demasiado ajustado A mi gusto Bueno, pero eso le vestiría a Loeve Ya bueno, pues es el jersey de Loeve Pero hay mucha gente que le gusta Es que hay mucha gente que le gusta Y apretado A Joaquín Torres, por ejemplo También le gusta Sí, siempre va así Muy ajustado El arquitecto Nos dijo a Paloma y a mí El arquitecto Como trabaja Miguel Ángel Silvestre En un cuarto de hora En esa serie Dejaos de eufemismo Es que fuimos con él antes de ayer Pues nos dijo Miguel Ángel no paró Hasta que quiso Hasta que ya me hizo amigo de él Bueno, pues eso Era muy pesado Yo creo que Miguel Ángel Silvestre Pues desde luego que él es el pro-hombre Y no tanto No, no Miguel Ángel no Miguel Ángel Desde que empezó A depilarse las cejas Miguel Ángel Que a mi gusto Miguel Ángel Se ha pasado un poquito Está Dani Apuntándose a los labios Como diciendo Un poquito Se ha pasado un poquito Con las inyecciones labiales Un poquito Un poquito, sí Los rellenos Y con la pinza Se le ha ido la pinza Directamente a las cejas Es muy intenso ¿No? No me digáis ¿A quién apuntas mañana? ¿A quién disparas? ¿Directamente? Pues no La verdad es que últimamente Me ha cambiado el carácter Pero Qué morro No, bueno Pues mira Mañana hablo de Jaime de los Santos Que ayer se puso Una sudadera de David Delfín En la Asamblea de Madrid Para celebrar su cumpleaños Que por cierto Jaime de los Santos Es de los gays más influyentes No De los gays más atractivos Que hay en este país Vamos a ir Influyentes Habéis visto como Se está llenando De diputados Y demás Las páginas rosas Y lo veremos además Próximamente En 10 minutos Bueno ¿Y hoy qué hacéis? Que siempre me gusta despedir un poco Sabiendo Bueno vosotras dos Nosotras cerrar la otra crónica Que además Como bien sabrán los oyentes Además del suplemento Que llevamos los sábados Desde esta semana Llevamos página diaria Así que Lo ha contado Rosel Lo ha contado Rosel Lo acaba de contar Rosel El directo Nuestros grandes fans De la otra crónica Nos pueden leer a diario En el suplemento papel ¿Y vosotros tenéis bolo hoy? Esta noche Yo tengo comida En luz otra vez Yo voy al auditorio A escuchar un concierto de jazz Pues del ciclo de jazz Del Auditorio Nacional Es maravilloso Nosotros iremos a la sede Esta noche Esta noche vamos a la sede Pues allí los encontrarán ustedes Si quieres venirte En Valga Medios Estarán Dani Carande Y Carlos Pérez Jimeno Bueno Gracias también a Beatriz Miranda Y a Marina Vina por haber estado con nosotros Y tenemos que saludar a Madre mía Nadia Si ya lo sé Pero estoy intentando Pensar de tu apellido Que es Pertusa Sí Pero como soy Pertusa también Sí Pero esto es para no te sabes Gracias a Dios Que has usado el bueno No te preocupes Que no te lo voy a preguntar En el examen Pero vamos